¡Toma! 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 ¡Háganme! Chicos, ya que estamos aquí, ¿ya se suscribieron al canal de Benny y Ale? Recuerden que tenemos esa meta de que lleguen a los 10.000. ¡Háganlos felices! Y dejen like a este video y también suscríbanse a Morita. Pero ya gané aquí. Estamos de noche, chicos. Y ya ven que tengo mi pijama. ¿Les gusta mi pijama? A mí me encanta. Y los chicos también tienen su pijama. Vamos a ver qué están haciendo, de hecho. Porque ya estaba aquí jugando y los dejé solitos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Morita! ¿Qué están haciendo? Yo estoy comiendo. Yo buscando algo de comer. ¿Por qué comen los dos? Porque son tan... ¡Comelones! Es que comer me gusta. Mira, ¿quieres bananos, Morita? A ver. Hay bananos, hay manzana. A ver. Pero nos va a hacer mal si comemos mucho porque es de noche. Es verdad. Ahora que hablamos de comida, Timo aún no aparece. Está secuestrado. Sí, tienen que dejar mucho like para que Timo vuelva a aparecer. Porque no está, no está y no va a estar en unos días. Está secuestrado. Yo tengo mucho miedo. Yo no quiero perder a mi mejor amigo. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Ey! Cierra la puerta, es de noche. Ven aquí. Ven aquí. Cierra la puerta. Pero es que quiero ver. No quieres ver nada. Cierra ahí. Cierra ahí. No hagas nada. Ay. No, el pueblo es hasta ahora. Ya sé. ¿Qué? ¿Se te escucha tapado en un vaso? ¡Benny! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué dijiste? ¿Yo qué? Se te escucha como si estuvieses dentro de un vaso. Ay, pues no es mi problema. ¿Yo qué? ¡Hola, Morita! ¿Qué te pasa, Benny? ¿Qué te pasa? ¿Por qué 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 te pasa? Pero la forma en que respondes... Ah, ese no es mi problema. Le dio la mental. Pobrecito. ¿Qué dices? Ale, ale, ale. Tranquiliza tu vocabulario. Hola, chicos. ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí. Él está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas. ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí, que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. Aquí está. Pongan seguir y listo. No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tuit y estaré dándole retuits a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden. En la descripción está también. ¡Tú también! ¡Ay, yo no sabía que yo no sabía! ¡Ay, ahora no sabe! ¡Ya, Beni, no llores! ¡Ya, Beni! ¡Beni! ¡Hala, Beni es inmortal, Beni! ¡Ya sé! ¡No se le puede pegar algo! ¡Beni! ¡Beni! ¡Hala, ya, hala! ¡Ya debo ser inmortal! ¡Hala, ya está! ¡Beni, te regala un patito, ten! ¡No, no te mato! ¡Ya, Beni, perdónanos! ¡Beni! ¡Ya, oigan! ¡Beni no quiere, yo tampoco quiero! ¡Oigan, no creen que es una noche! ¡Eh, ya, tú también! ¡Sal de ahí! ¡Ven aquí! ¡Oigan, no creen que es una noche muy tranquila! ¡Que no hay nada! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Alerta, alerta! ¡No! ¡Ay, para qué dije que era una noche tranquila! ¡Nos están llamando! ¡Venga, corren, corren! ¡Corren, corren! ¡El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe! ¡El jefe! ¡Jefecito! ¿Qué pasó? ¡No, señor jefe! ¡Hola, bebés! ¡Hala! ¡Ha aparecido un Woody.exe! ¡Hala! ¡Tienen que destruirlo! ¡Hala! ¡Tenemos que destruirlo nosotros! ¡Hala! ¡Sí! ¡Yo no lo voy a hacer! ¡Adiós! ¡Ok, ok, jefe! ¡Ok, gracias por el dato! ¡Gracias por el dato! ¡Ya sé! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir a salvar al pueblo mermelada por aquí! ¡Contra ese Woody! ¡Ay, me sentad por todo! ¡Ya, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero no podemos salir, no! ¡Pero sí! ¡Tenemos las pijamas! ¡Yo no entendí! ¡Ya, corre! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al mundo de las pijamas! ¡Pero por dónde era! ¡No, pero tenemos que subir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ahí está! ¡Suba, suba, suba! ¡Láncense! ¡A la cuarta de tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Agarren los arcos rápidos! ¡Agarren sus arcos rápidos! ¡Agarren sus arcos rápidos! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Recuerden poner spawn point, chicos! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¿Qué salió? ¡Ahí no salió nada! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Una enderpeel! ¡Mira! ¡Tengo una enderpeel! ¡Sí, tengo una enderpeel! ¡A ver! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Qué tonto haces! ¡Ali! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Yo lo rompo! ¿Dónde te bugeas? ¡Hola! A ver, aquí le toca, aquí le toca, aquí le toca, aquí le toca ¡Hola! ¡Va, va! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡Dale, dale! ¿Qué es eso? ¡No hay nada! ¡A ver a tú! ¡Hola, gatitos! ¡Oh! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Ay! ¡Esto! ¿Qué hace esto? ¡Hola! Protección al fuego No me importa ¡Vale! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Sólo tienes un oso! ¡Sólo tienes un oso! ¡No le peguen! ¡Sólo tienes un oso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ala! ¿Y esto? ¡Solamente me salen gatitos! ¿Qué pasó? ¡Ale! ¡Sale! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Los gatitos! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ale! ¡Ale! ¡Yo aquí estoy! ¿Cómo? ¡Ala! ¡Ay! Me dio miedo por un segundo de que Ale no vuelva a aparecer ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Pero Morita era una dontita! ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué le pasó a esto! ¡No! ¡Ale! ¡Painful! ¡Painful! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡¿Qué pasó?! ¡Un gran mes carré! ¡Painful! ¡Painful! ¡Painful por dos! ¡No entiendo! ¿Qué está pasando? ¡Párenme! ¡Qué momento! ¿Qué está pasando? ¡Me muero! ¡Ay! ¡No sé! ¡Me muero! ¡Respera! ¡Se sopló! ¡Au! 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 ¡Se están muriendo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Maten esto! ¡Maten a este! ¡Maten a este! ¡Yo no lo mato! ¡Yo no lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Ya da! ¡Pon el cofre! ¡Que salió del cofre! ¡No! 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 ¡Ale! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Pollo! ¡Perdón! ¡Te maté yo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eres un tramposo! ¡Perdón! ¡A ver! ¡Morita! ¡Mira lo que voy a sacar! ¡Listiración! ¡Daño instantáneo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me deja tirar eso a la loca! ¡Pero! ¿Qué están haciendo? ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Escúchenme! ¡Alien tomes eso! ¡Alien tomes! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Dijen de Asiris! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estoy en el éxito! ¡Oigan! ¡Alguno de ustedes! ¡Tómense esto! ¡Toma Benny! ¡Tómate esto por favor! ¡Quiero que te lo tomes! ¡Tómate eso que te di! ¿Qué pasó? ¡Pero qué es esto?! ¡¿Qué hace él aquí?! ¡Esto era el dragón! ¡¿Qué hace él aquí?! ¡¿Qué hace él aquí?! ¡¿Dónde?! ¿Qué es eso? ¡No entendí! ¡¿Qué pasó?! ¡No sé dónde está! ¡Muere! ¡Muere! ¡Venny! 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 ¡Tómate esto! ¡Tómate esto! ¡Tómate eso! ¡Tómate eso! ¡Venny! ¡A ver morita! ¡Ay qué mala! ¡Sólo tómatelo! ¿Qué pasó? ¿No ves? ¡No pasó nada! ¿Ya ves? ¿Ya ves que no pasó nada? ¡Yo voy yo! ¡Vamos a tomar esto! ¡Respiración acuática! ¡Hola! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¿Qué están haciendo? ¡Esperate! ¡Tenemos que matar a los que están arriba! ¡Va a explotar! ¡Destróyanos! ¡Destróyanos! ¡Los derriba! ¡Los derriba! ¡Derriba! ¡Un gosh! ¡Payful! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ayúdenlo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Que le llovieron flechas! ¡Ya lo vi! ¿Por qué te lloven flechas? ¿Qué pasó? ¡No entendí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Penny! ¡Penny! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡Ya tengo mi cabeza! ¡Hala! ¡Tu cabeza! ¡Aquí acá! ¡Aquí acá! ¡Aquí en este cofre! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Tengo una manzana aquí para mí! ¡A ver! ¡Yo saco esto! ¡Uy! ¡Tengo una pechera! ¡Mira! ¡Hala! ¡Que me pegas! ¿Qué haces? ¡Yo no te pegué! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Pero mira! ¡Hala! ¡Toma! ¡No te acerques a mí! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Se está muriendo! ¡Hale! ¡Pongan el pombo! ¡Y pongan el pombo! ¡Que estamos cerca! ¡Estamos cerca al malo! ¡Estamos cerca al malo! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! 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 ¡Destruyelo! ¡Hala! ¡Ah! ¡Mi super arco! ¿Y dónde está el malo? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Y dónde está el otro? ¿Y dónde está? ¡Había otro! ¡Yo lo había visto! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dipárale! ¡Dipárale! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Le cayó! ¡Pero quién dice ese hombre! ¡No! ¡¿Qué es ese hombre?! ¿Pero por qué? ¡Se volvió a tirar! ¡El hueso suicida! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Como que sube y baja! ¡Dipárale! ¡Dipárale! ¡Todo! ¡Todo contra él! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No entiendo! No entiendo qué está pasando ¡No entiendo qué está pasando! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te estoy dando cuenta! ¿Por qué no entiendo qué está pasando? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¡Se murió! ¡Ay! Esto fue muy raro, chicos Díganlo en los comentarios Si también lo sintieron muy raro No sé qué pasó Un monstruo que venía y se iba ¡Ey! ¡Helar! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué problema tienes contra mí? ¿Qué problema tienes contra mí, Benny? ¿Quieres morir, Benny? ¡Hala! ¡Hala! ¡Es que es mi super arco! ¡Es que yo tengo tanta suerte con los arcos! ¡Miren! ¡Mi super arco rompe pisos! ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos hasta la próxima, chicos! ¡No les olviden dejar su like! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!